Hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva entrega. Continuamos con el siguiente tema que es apendicitis aguda en pediatría. La apendicitis aguda, a pesar de tener una incidencia decreciente, sigue siendo la afección quirúrgica aguda más común en los niños, una causa destacada de morbilidad en la infancia. Los métodos de diagnóstico y tratamiento de la apendicitis han ido cambiados sustancialmente en las últimas décadas, gracias a la mejoría de las pautas antibióticas, en los avances en la tecnología, para las pruebas de imagen, los procedimientos de DNA, pero todo esto variará según los clínicos y los hospitales de referencia al cual se envíen a nuestro pequeño. ¿Qué es la apendicitis? La apendicitis es una condición caracterizada por la inflamación del apendicio secal, que se caracteriza por dolor abdominal, que se inicia en el centro del abdomen, cuya característica es de ser sordo, visceral y pobremente localizado. Es más frecuente en los niños mayores, siendo su mayor incidencia entre la edad de los 12 y 18 años, menos frecuente en menores de 5 años, correspondiendo incluso a menos del 5% de todos los casos, afecta más a varones que a mujeres en una proporción de 2, 3 a 1. Existe un pico estacional en el otoño y primavera, y sí se ha visto que existe una predisposición familiar, sobre todo en aquellos niños cuya apendicitis se produce antes de los 6 años de edad. La perforación, que es la complicación de la apendicitis, es más frecuente en los niños pequeños, que se incluso alcanza hasta una tasa de hasta el 100% en los lactantes. ¿Cuál es la fisiopatología de esta entidad? La apendicitis aguda es muy probablemente una enfermedad con múltiples etiologías, y su vía final implica la invasión de la pared apendicular por la arteria. Una vía para la apendicitis aguda comienza con la obstrucción luminal, a lo cual se ha implicado material fecal condensado, hiperplasia linfóide, cuerpo extraño ingerido, parásitos y tumores. La obstrucción de la luz apendicular va a dar lugar a mayores presiones intraluminales, por la proliferación bacteriana y la secreción continua de moco. El aumento de la presión intraluminal, a su vez va a causar congestión y edema de los linfáticos y de las venas, que se siguen de una alteración en la percusión arterial, lo que a la larga va a llevar a la isquemia de la pared apendicular, con invasión bacteriana, infiltrado e inflamatorio de todas las capas de la pared apendicular, con una posterior necrosis. Esta progresión se va a correlacionar clínicamente con la progresión de una apendicitis simple, a apendicitis gangrenosa, y a continuación la perforación apendicular. Los folículos linfoides y mucosos que pueden obstruir la luz apendicular son pocos en número al nacimiento, por eso es poco frecuente que se dé en los lactantes. Pero estos se van a ir multiplicando de forma constante durante la infancia, y van a alcanzar un máximo en número durante la adolescencia, en la que la apendicitis aguda es más común, y van a declinar después de los 30 años de edad. Tanto los fecalitos como la apendicitis son más frecuentes en los países desarrollados. ¿Esto por qué? Por la dieta que llevan, que son ricas en alimentos refinados y baja en fibra, lo cual no sucede en los países en desarrollo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que debe presentar nuestro paciente? Nuestro paciente, debemos decir que la apendicitis infantil tiene un espectro muy amplio de presentación clínica. Los signos y síntomas pueden ser clásicos o atípicos, y bastante variables dependiendo de la cronología de la presentación, la edad del paciente, la posición del apéndice y la variabilidad individual de la evolución que ha de presentar. La enfermedad suele comenzar generalmente de forma insidiosa, con malestar generalizado y anorexia. El niño no parece enfermo, y es poco probable que la familia consulte con el médico, asumiendo que el niño tiene una gripe estomacal o un síndrome viral. Por desgracia, si el diagnóstico es apendicitis, la enfermedad va a ir progresando deprisa, con dolor abdominal, seguido de vómitos, probablemente con perforación apendicular, que se puede producir en un plazo de 48 horas, tras el inicio de la signosintomatología. Por lo que la oportunidad para diagnosticarla antes de la perforación, suele ser muy breve. El dolor abdominal, que es el síntoma principal de esta entidad, siempre, a menudo, el primero en presentarse, se va a iniciar poco después, horas después del comienzo de la enfermedad. El dolor es inicialmente vago, no relacionado con la actividad o la posición, con frecuencia de tipo cólico, y de localización periumbilical, como podemos ver acá en la imagen. Esto es por consecuencia de la inflamación visceral, por un apéndice distendido. La progresión del proceso inflamatorio, en las siguientes 12-24 horas, lleva a la afectación de las superficies peritoneales, parietales, a diáteres, lo que va a dar lugar a un dolor somático, localizado en la fosa ilíaca derecha. El dolor se vuelve constante y más intenso, y se exacerba por el movimiento. El niño describe con frecuencia unas acusadas molestias cuando el coche que lo lleva al hospital tiene un recorrido pachado, se mueve con cautela y tiene dificultad para ponerse de pie sobre la camilla en la sala de exploración. Más de la mitad de los pacientes tienen náuseas y vómitos, como dijimos previamente, y que suelen aparecer varias horas después del comienzo del dolor abdominal. La exploración física que se realizará del paciente, lo primero que nosotros debemos es inspeccionar el comportamiento del niño. Eso es un elemento primordial. Así como el aspecto del abdomen, debido a que la apendicitis suele tener un inicio insidioso, los niños pocas veces consultan antes de las 12 horas del inicio de la enfermedad, y es probable que los que lo hacen de forma precoz tengan unos hallazgos mínimos. Los niños con una apendicitis temprana entre las 18 y 36 horas suelen tener un aspecto levemente enfermo y se mueven con vacilación, encorvados hacia adelante y con frecuencia con una cojera de predominio derecho. En decúbito supino con frecuencia y hacen con quietud sobre el lado derecho con las rodillas hacia arriba para relajar los músculos abdominales y cuando se les pide que adopten un decúbito plano o que se incorporen se mueven con cautela y pueden utilizar la mano para proteger la fosa ilíaca derecha como observamos en nuestros niños. A la oscutación abdominal podemos encontrar ruidos aéreos normales o hiperactivos, pero horas posteriores vamos a encontrar una hipoactividad a medida que la enfermedad va a ir avanzando. A la palpación lo que se evidencia es la hipersensibilidad dolorosa localizada que es el hallazgo individual más fiable en el diagnóstico de apendicitis aguda. Dentro del examen podemos buscar por ejemplo el punto de McBadden es el dolor localizado en la apendicitis aguda que es la unión de los dos percios laterales y medio de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior acá la línea ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo pero el dolor puede localizarse también en cualquier punto aberrante del apéndice. Además el dolor localizado es un hallazgo posterior y menos constante cuando el apéndice tiene una posición retrocecada. Otro signo que se puede encontrar es el signo de Robson que es el dolor de rebote y el dolor de rebote referido como acá podemos ver. También son hallazgos relevantes en la apendicitis aguda pero no siempre están presentes. El dolor de rebote se desencadena por la palpación profunda del abdomen seguida de la liberación súbita de la mano del explorador. Con frecuencia esta maniobra resulta muy dolorosa al niño y se ha demostrado una mala correlación con la peritonitis de modo que debe evitarse. Una percusión suave con los dedos es una prueba mejor de la irritación peritoneal. De modo similar la exploración digital rectal es incómodo y probablemente no va a contribuir a la evaluación de la apendicitis en la mayoría de los casos. La exploración rectal puede ser de utilidad en casos seleccionados incluso en los casos dudosos cuando se sospecha de un apéndice o acceso pédrico o en las adolescentes cuando se sospecha de una afectación del ovario. Los signos del SUOAS y del obturador interno consisten en la aparición del dolor con la distensión pasiva de estos músculos. El signo del SUOAS se desencadena acá como podemos ver el signo del SUOAS se desencadena con la flexión activa del muslo derecho y la extensión pasiva de la cadera y suele ser positivo en los casos de apéndice retrocecal. El signo del obturador se demuestra el dolor por dolor del autor después de la rotación interna del muslo flexionando y es típicamente positivo en los casos de apéndice pédrico. La exploración física puede mostrar una masa en la fosa eléaca derecha que va a corresponder generalmente a un flemón inflamatorio alrededor del apéndice o a un acceso localizado. Por tanto, el diagnóstico se hará debemos considerar que el diagnóstico puede despistar en ocasiones hasta los clínicos más experimentados pero se basará principalmente en la anamnesis minuciosa las características del dolor el tiempo de evolución dónde empezó el dolor como dijimos previamente la exploración una exploración física adecuada las pruebas del laboratorio en algunas ocasiones se solicitará exámenes de imagen si es que no está claro el diagnóstico y se solicitará además la valoración del cirujano pediático. Tenemos además que hacer durante la evaluación del paciente diagnósticos diferenciales para lo cual nosotros debemos destacar cuáles son debemos recordar cuáles son las causas del dolor abdominal en el niño en el lactante lo vamos a dividir por edades en el lactante lo más frecuente que vamos a pensar en un lactante son los cólicos del lactante la gastroenteritis aguda la invaginación intestinal y los menos frecuentes podemos pensar en malformaciones urinarias o intolerancias a alimentos en la edad preescolar lo más frecuente como diagnósticos diferenciales serán las transgresiones alimentarias las gastroenteritis agudas las amigdalitis la infección urinaria o también la infección a nivel de otorrinolaringológico las menos frecuentes las apendicitis agudas los PEUs y a la edad escolar y adolescente los más frecuentes lo primero que tenemos que descartar es que no se trate de una apendicitis aguda que sería pero no debemos olvidar diagnósticos diferenciales como son las gastroenteritis agudas los dolores ovulatorios la amigdalitis y los menos frecuentes puede tratarse de una atorción ovárica con lesistopatías hulcus gastrointestinales o gastrodoenales perdón la púrpura adhesión en genes que también nos puede producir dolor abdominal o una enfermedad inflamatoria crónica intestinal como pudieron ver son varios los diagnósticos diferenciales con los cuales nosotros queremos realizar ¿qué pruebas de laboratorio nos pueden servir? un hemograma completo para ver si existiese una leucocitosis claro que se va a ver afectado horas posteriores y no al inicio de la enfermedad también vamos a valorar lo que es la proteína C reactiva que puede haber un aumento en la proporción del grado de inflamación apendicular pero es inespecífica y no se utiliza ampliamente la proteína amiloidea acérica se halla siempre elevada en los pacientes con apendicitis aguda con una sensibilidad y especificidad del 86 y el 83% respectivamente también podemos solicitar en casos ya avanzados lo que son los electrolitos y el perfil hepático para hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades hepáticas el examen general de orina nos sirven o nos muestra a menudo algunos leucocitos o hematías debido a la proximidad del apéndice inflamado con el ureter o la vejiga pero debe estar libre de bacterias la orina suele estar concentrada y contiene cetonas por la disminución de la ingesta oral y por los vómitos que pueda llegar a presentar el paciente cabe recalcar que ninguna es muy sensible ni específica para el diagnóstico de apendicitis para hacer el diagnóstico además nosotros podemos tomar en cuenta lo que es la escala de apendicitis pediátrica donde vamos a encontrar varios signos y tomatologías y exámenes del laboratorio que va a ser la combinación de todos estos para valorar la apendicitis ¿qué datos se toman en cuenta para esto? la fiebre que generalmente puede ser igual o mayor a 38 grados centígrados teniendo una puntuación de 1 anorexia 1 punto náuseas y vómitos 1 punto la hipersensibilidad dolorosa ya sea a la tos a la percusión o a los saltos que se le pueden solicitar al paciente 2 puntos la hipersensibilidad dolorosa en fosa ilíaca derecha 2 puntos la migración del dolor 1 punto la leucocitosis que puede ser mayor a 10.000 por milímetro cúbico 1 punto la neutrofilia polimorfol nuclear que tiene que ser mayor a 7.500 por milímetro cúbico 1 punto dando todo esto un resultado de 10 puntos ahora ¿cómo se va a valorar esta escala? cuando tenemos una puntuación igual o menor a 2 es poco probable de que se trate de una apendicitis si es de 3 a 7 puntos lo más probable es que nos indica que requerimos más estudios diagnósticos pero si tenemos un puntaje igual o mayor a 8 probablemente se trate de una apendicitis los estudios de gabinete que nosotros vamos a requerir son una radiografía simple de abdomen donde nosotros podemos identificar el asa centinela ideolocalizado escoliosis por el espasmo del músculo del psoas podemos encontrar de tratarse de una apéndice perforada niveles hidroaéreos o en caso de que no esté perforada podemos incluso identificar en el fecalito pero es poco frecuente identificar este último dato otro estudio de gabinete que tiene una sensibilidad del 90% es la ecografía abdominal donde podemos encontrar que existe un aumento del grosor de la pared perpendicular que generalmente se encuentra mayor a 6 milímetros podemos evidenciar la distensión abdominal ausencia de la compresibilidad masa compleja en fosa ilíaca derecha o un secalito además también podemos encontrar en estadios avanzados el englozamiento asimétrico de la pared formación de abscesos líquido libre interaza y edema en tejidos circundantes cabe mencionar que este tipo de estudio si bien es muy sensible es operador dependiente otro estudio a solicitarse y es específico que podría decir es el patrón de oro de todos los estudios de imagen para la evaluación de los niños con dolor abdominal y sospecha de apendicitis es la tomografía cuya sensibilidad y especificidad es mayor al 95% en este podemos encontrar apéndice como en esta acá en esta imagen con paredes gruesas distendidas puede haber estriación inflamatoria de la grasa mesentérica circundante o flemón o absceso periapical se pueden observar los apendicolitos las colecciones líquidas y además se puede identificar una masa inflamatoria pero este tipo de estudios puede irradiar bastante al paciente otros estudios y poco frecuentes que se realizan son la resonancia magnética y la gamografía con leucocitos marcados su sensibilidad va entre el 97% y su especificidad entre el 80% es equivalente a la tomografía y no conlleva radiación ionizante como en el anterior estudio pero es poco utilizada por el costo y porque además requiere que el paciente se encuentre sedado el tratamiento el tratamiento cabe destacar que la cirugía de urgencia es rara vez indicada inicialmente lo que requiere en nuestro paciente son un soporte preparatorio para estabilizar los signos vitales asegurar la inoculidad del tratamiento y mejorar el pronóstico lo cual para lo cual nosotros requerimos una estabilidad hemodinámica a la vez necesitamos hidratar al paciente iniciar la analgesia ya diagnosticada del paciente así también la terapia antibiótica de amplio espectro que generalmente está dirigida a la flora bacteriana tip anaerobios y bacterias aerobias gran negativas para lo cual nosotros utilizaremos la cefoxitina como una rosizónica preoperatoria o podemos asociar la ampicilina gentamicina y la clindamicina o metronidazol o septiaxona más metronidazol o ticarcilina más clavulanato cuando ya se encuentran en estadios avanzados el proceso apendicular ¿qué es la apendicectomía de intervalo? eso es otro tipo de tratamiento esta pero se va a definir como una apendicectomía diferida o de intervalo al protocolo de manejo del paciente con apendicitis aguda complicada sin peritonitis generalizada con hospitalización antibiótico terapia reposo intestinal y la realización de la apendicectomía de 6 a 8 semanas después no está estandarizado el tiempo de hospitalización el tiempo de antibióticos el manejo de la vía oral cómo realizar un seguimiento específico ni con qué exámenes de laboratorio o imagen se deben llevar a cabo el protocolo de seguimiento este tratamiento generalmente no se realiza en nuestro país el tratamiento quirúrgico ¿cuál es? es la apendicectomía que puede ser laparoscópica o abierta la abierta se trata de una incisión con separación muscular en la fosa ilíaca derecha y la laparoscópica que es más conveniente ya que requiere menor requerimiento de analgesia tiene menor morbilidad mejores resultados estéticos pero la desventaja es que los tiempos quirúrgicos son mayores al igual que los costos las complicaciones que puede presentar nuestro paciente las complicaciones el determinante principal para la misma es la gravedad de la apendicitis las preoperatorias pueden ser la perforación apendicular la formación de abscesos la formación de fístulas en órganos adyacentes la sepsis y la insuficiencia multiorgánica las complicaciones posoperatorias son la infección de la herida abscesos intraabdominales y lo posoperatorio peritonitis difusa la pilefrevitis de la vena porta que es la menos frecuente y la frucción adhesiva del intestino del bar bueno con esto hemos terminado el tema continuamos posteriormente con hipertrofia pilórica espero que hayan entendido y cualquier duda o pregunta en el foro de debate gracias gracias